Música Hola, nosotros somos Armadura y somos una banda que nació en el alto el estilo musical que hacemos es Heavy Metal Fusion Música 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 Hemos elegido la canción Aguas Claras porque nos trae la fuerza del ritmo norpotosino como es el tinco para demostrar que se fusiona perfectamente con el género del metal Música Les invitamos a todos este sábado el 7 de diciembre para presentar lo que es el metal marca en el fantasio Música Música Y continuando con la caravana de rock por Bolivia nos vemos con toda la gente de Sucre este sábado 14 de diciembre Música Música